El País la Necesitaba El Senado de la República, consciente de la necesidad de incluir la capacidad de trabajo y creación de futuro de los jóvenes menores de 28 años en la realidad productiva de Colombia, y tras extensos e intensos debates, ha elaborado una ley de incentivos económicos para crear empleo, particularmente para esa franja de población que termina estudios y sale en busca de trabajo para hacer presencia laboral en el presente y futuro del país. La ley de primer empleo es una ley que nace del Partido Liberal y que quiere ayudar a las personas que jamás han tenido oportunidades de poner ese granito de arena y que puedan participar en el sector productivo nacional. Todas las personas menores de 26 años tienen esa oportunidad, esas personas que siempre les habían pedido en su hoja de vida que pusieran experiencia y que nunca habían tenido esa oportunidad. El Senado estudió las diversas posibilidades existentes para volver realidades a voluntad de trabajo y una de ellas son los estímulos con que contarán las empresas que fomenten efectivamente ese crecimiento específico del empleo. La ley establece que las pequeñas empresas, que apenas estén iniciando su actividad económica, cuentan con unas ventajas tributarias en el impuesto sobre la renta y complementarios durante los primeros seis años. La ley de primer empleo y formalización laboral se hizo un periodo para formalizar las empresas, también que la gente que ingresa por primera vez a la vida laboral le cubra más o menos 12 puntos de parafiscales, ICBF, SENA, en fin. Es una manera de compensar el tiempo del cual debe disponer el empleador para la enseñanza de estos jóvenes aprendices que inician su vida laboral. Y en ese camino se observó la posibilidad de extender la norma a la contratación de madres cabeza de familia, mujeres mayores de 40 años, así como de otras personas cuya capacidad de trabajo y de contribución a la vida productiva nacional ha venido siendo excluida por uno u otro motivo. Aquí necesitamos que todos los colombianos tengan derecho al trabajo y que no siga creciendo el subempleo y ese autoempleo que simplemente les da para pan coger. Esto es parte de una estrategia de desarrollo, es bajar la informalidad en Colombia de unos niveles del 61% a más o menos el 54%. Y usted está hablando con la ley de primer empleo de en estos cuatro años generar más o menos 2 millones de empleos. Con esta ley que busca formalizar el mercado laboral y aumentar las oportunidades para jóvenes hasta los 28 años con el primer empleo, el Senado abre nuevos caminos al desarrollo de los potenciales de la nación, fomentando el empleo de carácter formal, asegurando el pago a los trabajadores de todas sus prestaciones y eliminando formas perversas de contratación que marginaban a los trabajadores de sus derechos. Así, el Senado cumplió con las expectativas de la ciudadanía de forma concreta y efectiva, abriendo nuevos horizontes al desarrollo del país. El Senado le cumplió a los jóvenes.